Música ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Uniendo Caminos a través de CLDTV y www.cldtv.com Con la cámara de Leonardo Hernández seguimos uniendo caminos y en esos caminos también hay muchas historias de vida a lo largo y ancho de nuestro Uruguay. En este caso muy cerca, aquí en la ciudad de Libertad, vamos a compartir la de Liliana Luzardo, que a pesar de algunas adversidades que en el camino se le han cruzado, sigue positiva y queriendo enseñarnos día a día que se puede. Vamos a compartir esta primera parte del Mano a Mano con Liliana. Música Hay que seguir, siempre se dice. Uno a veces pasa por tantas, no sé si pruebas, cosas que se le presentan en el camino y bueno, a veces recurrimos a otros recursos o actividades para seguir manteniendo, que yo siempre digo, el plano vertical, el principal, que es lo que está todo acá adentro, en la cabeza, para mantener un equilibrio, para equilibrar, cómo llevar la enfermedad y tener recursos, ya sean actividades o manualidades, que justamente es lo que hoy vamos a mostrar. Quienes te conocieron, quienes te conocen, digo, conocieron el tema de Liliana bailando danza en Casa de la Cultura o en diferentes espectáculos, beneficios, inclusive en la fiesta del parque en la Ciudad de Libertad. Se quedaron con esa imagen y vos, terca en lo que respecta a la vida, dijiste, bueno, no me va a ser un impedimento el hecho de mi enfermedad para volver a bailar. No, totalmente, esto surgió algo que, no haciendo después memoria, en el último, ya no era la fiesta del canto y la tradición, yo creo que ya era la fiesta de la papa que se celebraba acá, en Libertad, una zona muy papera, ¿no? Libertad, apartamento San José. Y bueno, yo estaba viviendo en Argentina, sé por el grupo de danza, por mis amigos que estaban viviendo esto, y que se mantenía el grupo, y bueno, quería venir a bailar. Así que yo el último espectáculo que bailé acá fue en el 2003. En el 2003, fue por noviembre, y en el... fue cuando, después, en enero del 2004, quedó ciega. Fue mi última vez en el escenario, fue en la fiesta de acá, se hacía en el Parque Clausole de Libertad. Y justamente la última danza fue un chamamé, un chamamé que yo traje de... que se baila en la provincia de Corrientes, de Argentina, Corrientes. Y bueno, después de unos cuantos años, estamos hablando de 12 años, con mi compañero, que fue varias veces compañero de danza, y hoy lo trajo. Hoy yo estoy en la parte de percusión, le dije, si se animaron a acompañarme justamente para bailar un chamamé, pero no me acordaba que la última danza fue un chamamé, así que fue algo que coincidió bailar nuevamente. Las veces las pasamos con lo que ha quedado de ayer, jornaleros que rumbiamos y me tiró en la paz, a veces ya no salvo y ya no para enborrachar, es el tiempo para llegar, en quien se puede confiar, es cuando todo se va a volar, la melodía se canta, jornaleros que rumbiamos y me tiró en la paz, a veces la razón mostrando va a romper, es cuando todo se va a volar, es cuando todo se va a volar, si no lo se va a volar, la música se canta, la la la, la la la, ¿Siempre estuvo en tu mente, en tu cabeza, el hecho de volver a bailar? Sí, siempre. Yo me acuerdo que después de estar un tiempo internada en el 2010, uno de tus colegas, periodista también de acá de Libertad, Robertito Hernández, me hace una entrevista y me dice, ¿cuál sería tu sueño nuevamente? Y yo le dije, mi sueño sería volver a bailar danza, volver a subir a un escenario, porque en ese entonces yo no tenía mis piernas, tenía la amputación de las piernas de las dos y ni me imaginaba que iba a tener la posibilidad de tener piernas ortopédicas. Y entonces ese sueño se cumplió sin yo haberme, si hoy tenerlo, no me acordaba, después que se hizo todo el baile, que se llegó a esa meta, me acordé, pero esto era lo que yo había, tenía el anhelo luego de haber salido de tantas operaciones. Y bueno, el escenario no tiene que ser un escenario donde haya altura, el escenario yo siempre digo que lo forma, se forma con el público, no importa si está en la altura o a nivel del piso, donde hay un grupo de gente que al cual vos le bailás. Yo antes me acuerdo que el grupo de danza, nuestra profesora nos decía, tienen que bailarle al público, también bailarle al compañero. Yo esta vez me puse una meta, gracias a mi compañero, a Manuel, que tuvo mucha paciencia conmigo, tengo un poco de carácter. Y yo dije, bueno, yo esta vez me quiero bailar para mí, regalarme este baile para mí, porque tenía que tener seguridad, no es fácil. Piernas ortopédicas y no vidente, ciega como digo yo, para mí, fue cumplir un sueño que yo digo, ya bailé y ya se cumplió el sueño. Sigo de percusionista tocando el bombo y el apoyo de mis compañeros del grupo, y también de la familia, mis padres que fueron a ver. O sea que lo tomaste como una materia pendiente, sacarte el gusto de volver a bailar, o si te proponen nuevamente, si te invitan a una de esas, bailás nuevamente. Y sí, sí, podría volver, pero bueno, no es fácil. A veces no es uno por ser delicada. Es decir, yo no puedo ir a bailar. Es decir, antiguamente nosotros, o mismo le piden al grupo de danza, ir a bailar en un terreno, ya sea en un campo como bailábamos nosotros antes, o en hormigón. Yo ahora no lo podría hacer por el tema de las piernas. Por eso yo a veces, si volvieras, no es que uno se ponga delicada, sino poder bailar en un salón. Porque quieras o no, es muy importante tener un plano muy seguro, en el que tú pisás, para la persona poder bailar o hacer los pasos. Yo hice pasos de chamamé, que son muy difíciles de poder hacer. Hay un paso, que es un paso, es como un ocho que va formando con el compañero cuando retrocedes. Otro paso que es justamente llevar el cuerpo hacia el compañero, el volver hacia ti. Son cosas que tenés que tener mucho equilibrio y mucha seguridad. Yo en una pensé, me jugaron los nervios en contra, pensaba, se me está saliendo la pierna. De ninguna manera, porque está muy bien calzado, pero te juegan los nervios en contra. El aliento de la gente, importantísimo. Porque yo en ese momento, trataba, decía, ay Dios mío, que no hablen, porque no quería perder los compases. Tengo que ir contando los compases, escuchando la música. Incluso, a veces le decía a mi compañero Manuel, si íbamos bien o no. Porque ahora, siempre es el hombre que guía a la mujer. Ahora, con más razón, al no ser yo vidente. Pero está, fue una liberación muy linda, porque le digo, bueno, bailé, pude bailar, lo sentí en la gente, el apoyo. La emoción de mis padres, porque mamá me han seguido a margarle un beso. Mi papá es más tímido, pero mi papá también estaba contento. Y mis compañeros, yo creo que... Es muy lindo. Y bueno, es un paso más que diste en... Es un paso más que yo siempre digo. Todo aquel que tenga un sueño, que se anime a cumplirlo, o ponerse la meta de llegar. De llegar a eso, ¿no? Como en el caso que tuve yo, de poder llegar a bailar. Que, mirá, no es porque me lo programé, se dio, se hizo una peña folclórica acá en Libertad. Le digo, bueno, le dije enseguida a Manuel y a Nadine, somos los más viejos del grupo. Y le digo, yo quiero bailar. Voy a bailar, sí o sí, quiero bailar. Manuel, vamos a bailar un chamamé. Que yo tampoco me acordaba mucho. Tenía la noción de hace 12 años atrás, cuando bailé en Argentina. Y cuando bailé la última fiesta de acá en Libertad. Le digo, bueno, vamos a sacar y mientras íbamos ensayando. Y yo decía, ay, Manuel, va esto. Me acuerdo de esto. ¿Cómo se hace el paso? Para que va allá. En mi rancho todo es pesa, si algo nuevo hay de comer. ¿Cuántas veces la pasamos con lo que hay en el lado de ayer? Tornaderos que rompimos sin destino en la paz. A veces ya nos salgo y hago para enborrachar. Esa vida es por pariar en quien se puede confiar. Es cuando todo se mola y alcanza de acá. Tornaderos que rompimos sin destino en la paz. A veces ya nos salgo y hago para enborrachar. Esa vida es por pariar en quien se puede confiar. Y alcanza de acá en el lado de ayer se canta. La, 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 la. La, 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 la... La, 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 la...